¿Qué es un foro y cómo participar? Los foros son una actividad en la que los estudiantes y docentes pueden intercambiar ideas mediante la publicación de comentarios. Este recurso contribuye de manera significativa al éxito de la comunicación y la creación de comunidad en ambientes de estudio virtuales. En este tutorial aprenderá a participar en un foro. Lo primero que veremos será qué tipos de foros están en un aula virtual y cómo participar en ellos. En las aulas virtuales podrá encontrar un foro especial llamado Foro de Novedades, en el cual el estudiante no podrá responder los mensajes, ya que funciona como una cartelera, donde el tutor es el único autorizado para enviar información. Es importante revisar continuamente este foro porque a través de este medio el tutor puede publicar noticias sobre el curso, recordar la realización de una actividad o incluso modificarla. Ingrese al foro en el que quiere participar haciendo clic sobre el nombre del mismo. Haga clic en el botón Añadir un nuevo tema de discusión. Esto lo llevará a un formulario donde debe escribir el asunto y el mensaje de su publicación. Es importante que el asunto sea lo más específico posible para que otros participantes puedan saber de qué se va a discutir en este tema sin necesidad de abrirlo. Si es necesario adjuntar algún archivo, puede hacerlo arrastrándolo desde su equipo hasta el cuadro de líneas punteadas. También puede adjuntar archivos haciendo clic en el botón que se encuentra en la parte superior izquierda del cuadro de Adjuntar archivos. Finalmente, haga clic en el botón Enviar al foro. Una vez publicado el mensaje, tendrá 30 minutos para borrarlo o editarlo antes de que se envíe una notificación por correo electrónico a los participantes de este foro. Para visualizarlo, simplemente haga clic en el nombre del tema que fue creado por usted. Puede editar, borrar o responder el mensaje usando los botones que aparecen en la parte inferior del mensaje. ¡Gracias!